La lactancia materna no es sólo un derecho y un placer para la madre y el bebé. Además, es una técnica que requiere de buenos profesores y nada mejor que una matrona especialista como las que trabajan en el Centro de Salud Gran Vía de Castellón para aprender. Ellas enseñan a las madres a dar el pecho con seguridad, a disfrutar de la relación madre-hijo y al mismo tiempo a proporcionar a ambos, a la madre y al bebé, un espacio donde poner en práctica las técnicas de masaje y relajación más adecuadas. Su trabajo se ha visto recompensado con la acreditación de la primera fase IAN, esto es, Iniciativa para la Humanización de la Atención al Nacimiento y la Lactancia, que otorga la Consellería de Sanidad en nombre de la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud a aquellas unidades médicas que aportan un extra de calidad en el cuidado y la atención a las madres y los lactantes. Es un premio, es un reconocimiento a nuestro trabajo en general del centro, yo estoy en particular de las matronas, sobre la valoración, la ayuda que se les ofrece a las madres para poder dar la lactancia materna. La acreditación IAN es un objetivo a nivel profesional, es un reto, implica una asistencia de calidad y implica intentar ayudar a las madres a que den lo mejor a sus hijos. Es difícil porque hay una serie de condicionantes que no dependen exclusivamente de los sanitarios, hay condicionantes sociales, económicos, laborales, que influyen en la decisión de las madres a la hora de alimentar a sus hijos. Nosotros como profesionales lo que queremos es transmitirles que no es todo lo mismo, que es un poco lo que intenta transmitir a veces la industria. Lo mismo no es, igual no es y entonces limitar la leche materna que es un tejido vivo, biológico, no es fácil. Hay que informar, que sepan, pero siempre intentamos respetar la decisión que es lo que se debe hacer, que los padres estén correctamente informados y que luego la decisión que tomen nosotros la respaldamos. Pero procuramos no estar excesivamente contaminados por la industria porque lo hemos estado. Y durante muchos años se ha dejado un poquito de lado la lactancia como una cosa un poco curiosa, cuando pensamos que eso es lo normal, amamantar a los hijos como el resto de animales, de personas, de mamíferos, pues eso, volver un poco a lo natural. La leche materna es sin duda el mejor alimento que puede tomar un recién nacido. No solo lo dice la sabiduría tradicional, sino los estudios científicos realizados al efecto. Las matronas del Gran Vía la recomiendan, aunque eso sí, con pleno respeto a la decisión final de la madre. Bueno, el pecho está comprobado que es la leche adecuada al estómago del niño y su composición es la ideal para que el niño crezca adecuadamente, diferente de las fórmulas artificiales que no tienen todos los componentes que tiene la leche materna. Por lo tanto, solamente por la diferencia de componentes ya podemos ver que es mucho mejor la leche materna. Y después también ayuda los primeros días después del parto a recuperar más pronto el útero, vuelve antes al sitio, no se sangra tanto. Y bueno, el niño está siempre en contacto con la madre, hay muchos beneficios. Otro asunto al que se enfrentan las matronas y pediatras es la pedagogía de la lactancia, o lo que es lo mismo, cómo enseñar a la sociedad que la lactancia materna y el acto de amamantar no es algo extraño o que deba ocultarse a las miradas. Es una obligación de las matronas desde el programa de embarazo. Por lo tanto, no es una gran novedad, pero bueno, sí en el sentido de que la gente se dé cuenta de lo que significa dar el pecho, que muchas veces hay opiniones encontradas en el público. A veces incluso problemáticas para la gente que está dando pecho. Como sabéis, hay problemas cuando dan pecho en la calle o en los comercios, pues hay, desgraciadamente, se considera ya una cosa fuera de lo normal, lo cual es un problema. Es algo curioso porque algo tan natural como es la lactancia materna, pues no sé, hemos estado unos años que parece que lo natural era darle leche de bote al niño, ningún animal le da leche de bote a sus hijos. Y sí que es verdad que durante muchos años ha habido esa cultura, que parece que era lo mejor, y por suerte estamos volviendo a lo natural. Pero sí que es verdad que cuesta, cuesta a algunas personas, pues bueno, les parece hasta desagradable ver a una mamá darle el pecho. Y sí que cuesta un poco, sí, cuesta, cuesta. La acreditación IAN es un reconocimiento a la labor de estas profesionales de la enfermería, aunque viendo la satisfacción con la que trabajan con los bebés y sus madres, cualquier premio o diploma que cuelgue de una pared parece un premio menor.